hola qué tal a todos bienvenidos una vez más a mi canal de verdad que para mí es un placer que ustedes puedan ver uno de mis vídeos por acá les quiero compartir nuevamente una aplicación de rubber base quiero comentar de que este servicio es el más solicitado en mi mesa de trabajo ya que la rubber base es un producto muy liviano a la uña natural y muy flexible lo cual me da como resultado de que la duración de este producto sea muchísimo mejor que el acrílico como ya es costumbre tengo las uñas previamente preparadas tengo un vídeo hablando específicamente sobre la limpieza y la preparación de la uña natural antes de aplicar cualquier producto el enlace a ese vídeo se lo voy a dejar en la cajita de descripción para que vayan y vean esa información si quieren conocer un poco más a detalle cómo trabajo yo la limpieza y la preparación de las uñas previamente antes de aplicar el la rubber base ya he aplicado una capa de mi primer así que directamente estaré pasando a la aplicación de la rubber base para esto como pueden observar lo primero que hago es dar una pequeña capa con esta rubber de tal manera como que se estuviera esmaltando la uña natural luego tomo una cantidad de producto y la aplicó casi cerca del área de la cutícula pero sin tocar la piel una vez que he depositado parte del producto con un pincel liner me ayudo a nivelar el producto y a guiarlo sobre toda la cama de la uña natural también tengo un vídeo aquí en mi canal hablando específicamente sobre la aplicación de la rubber base también les voy a dejar el enlace a ese vídeo en la cajita de descripción en esta ocasión solamente quiero mostrarle algo resumido del trabajo que le estuve realizando a mi clienta así que si desean saber un poco más a detalle sobre esta aplicación les recomiendo que vayan a ver el vídeo que tengo por ahí hablando específicamente de la rubber base y A esta seca la rubber base y está lista Procederé a la aplicación de estos moldes Para realizar el French Me estaré ayudando con estos moldes Porque el French lo estaré realizando con efecto espejo Así que yo deseo que las líneas me salgan lo más perfecta posible Y para no dificultarme tanto Esta aplicación Entonces me ayudaré con estos moldes Una vez que ya los moldes están bien pegaditos a la uña Y me aseguro de que no tengan levantamiento Para que no se me vaya a filtrar un poco el efecto espejo por debajo Y que la línea pueda quedar perfectamente delineada Entonces me estaré ayudando con estas esponjitas Con la aplicación del efecto espejo Lo único que hago es tomar un poco de producto Y froto sobre la uña Debo de decirles que se me pasó por alto Que he aplicado una capa de mi top coat Sin capa pegajosa o sin capa de inhibición La curé por 60 segundos en mi lámpara VLED Y una vez que ya salió seco el top coat Entonces apliqué los moldes para el French Y después realicé la aplicación del efecto espejo Y así de fácil conseguirían este French con efecto espejo De verdad espero que este video les guste Y que también sea de ayuda para alguno de ustedes Si tienen alguna duda me la dejan saber en la parte de los comentarios Con mucho gusto les estaré contestando Yo por mi parte me despido No sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal Si es la primera vez que están viendo uno de mis videos Y me pueden seguir en mis redes sociales Para conocer más de mi trabajo El link a mis redes se las dejaré en la cajita de descripción Nos vemos en un próximo video Bye Bye